Felipe de la Pava es un joven diseñador caleño graduado de la escuela taller de diseño y alta costura moda e imagen que forma parte de la nueva generación de diseñadores de moda que el país ven a ser refrescando la moda nacional con estilos elegantes y juveniles en esta ocasión nos mostró su propuesta para este 2017 mi colección primavera verano 2017 la llamé el viaje porque está inspirada en un viaje que realicé por tierra desde Cali hasta Santa Marta pasamos por toda la mitad del país, vimos nuestra cultura, nuestra flora, nuestra arquitectura vi lo hermoso que tenía Colombia y por qué no ponerlo en mis telas y en mis diseños noté que la mujer colombiana tiene un común denominador y es que es muy sensual y es muy natural quise plasmar esto en mis telas, las telas de la colección están estampadas por nosotros mismos son ilustraciones que nosotros mismos hicimos a mano, que nosotros pintamos a mano están firmadas por nosotros y están en nuestras telas las primeras piezas de la colección están elaboradas en algodón y en boleros que están uno encima del otro que evocan la arquitectura de las casas que vemos en la carretera que son de tablitas y con una encima de la otra quise mostrar que no hay que mirar hacia afuera para inspirarse y ver lo lindo que tiene nuestro país tenemos la música que voy a presentar en el desfile, va a ser también muy colombiana las mujeres que van a ver en pasarela son muy colombianas los materiales son materiales nobles, tenemos sedas, rasos, chifones, algodones mis siluetas siempre son muy sensuales, siempre trato de resaltar la cintura, resaltar la cadera resaltar el busto sin que se vean vulgares para nada en esta colección me arriesgué y saqué volúmenes muy grandes, boleros inmensos en el hombro, en las faldas algo a lo que yo no estaba acostumbrado, pero logré el equilibrio entre volumen y que se viera la silueta es una colección inspirada en la mujer colombiana, va para la mujer colombiana fácil de poner, fácil de vestir, de llevar en varios eventos piezas que se pueden usar, la parte de arriba con un jean o con un pantalón informal pero igual se puede colocar el conjunto completo y se ve súper elegante es una colección que sé que va a gustar mucho y que va a ser muy fácil de usar para todas la colección está formada, en esta ocasión quise mostrar mucho falda y blusa conjuntos de dos piezas, ¿por qué? pienso en que cuando la persona compra ropa de diseñador obviamente está llevando un producto exclusivo que no es el más económico pues precisamente por su valor único entonces quiero que le saquen el jugo a las prendas la persona que me compre un conjunto que está hecho en la misma tela va a poder usar la blusa con otra pieza con un jean o con un pantalón o otra falda y volverlo a usar estoy dando de mucha énfasis a eso, va a haber mucha falda y blusa pantalón y blusa, vestidos cortos que lo uso muy poco pero en esta lo metí y vestidos largos, si acaso dos o tres algo para lo que yo estoy convencido y lo que estoy siempre tengo presente es que si, trabajamos con arte pero somos empresa y tenemos que vender nuestra mujer latina es una mujer que tiene caderas grandes, que tiene busto grande, tiene cintura pequeña no es tan alta metí volúmenes muy grandes pero colocándolos en puntos estratégicos de tal forma que hubiese un equilibrio si la mujer es muy chiquita porque tengo clientas obviamente de todos los tamaños si tengo una clienta bajita el bolero está abajo para que el show sea bajo y no haya volumen arriba y se vea larga y estilizada de todos modos en la colección los boleros están puestos de tal forma de que si llega una clienta chiquita me lo va a comprar y se va a ver bien o si llega una grande también se va a ver bien estoy, bueno, metí el verde greenery que es el color de la temporada, el año, el color del año es el verde greenery lo vi mucho en el viaje, lo vi mucho en la flora de Colombia entonces va como hilo conductor de toda la colección pero tenemos naranjas, amarillos, azules hay una etapa de la colección que le hago un homenaje al agua y al mar que fue hasta donde llegué y se ve como que el vestido se mueve como si fuera agua entonces es una colección muy colorida para muchas personas, para todos tipos de pieles y que rico que la vean yo soy un diseñador emergente, soy de los nuevos en Cali algo que he aprendido es que la unión hace la fuerza y gracias a Dios me ha ido muy bien, Cali ha sido una excelente plaza siempre he tenido la convicción y nosotros en Felipe de la Pava como equipo de trabajo hemos tenido siempre la convicción de que debemos devolver un poquito de lo que nos da la vida por eso decidimos en unión con DQS, el centro de eventos DQS con la fundación Hogares María Goretti realizar este evento para recoger fondos para la fundación y de paso todos nos damos la mano están conociendo esta casa hermosa en el oeste de la ciudad una reliquia arquitectónica de la ciudad un centro de eventos súper bonito están viendo mi colección, están viendo la colección de Llamino Espina Joyas que también nos acompaña, la colección de zapatos de Fashion Avenue y de paso están ayudando a una fundación de niñas de aquí de Cali estamos demostrando que los caleños si consumen moda si son solidarios y que pues que Cali es una plaza para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!